La contienda por la presidencia de México ha comenzado con la renuncia del canciller Marcelo Ebrard a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ebrard buscará convertirse en el candidato de Morena para las elecciones de 2024, pero se enfrenta a una competidora cercana, la jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, según las encuestas. Seinbaum ha decidido no renunciar a su cargo en el gobierno de la Ciudad de México hasta que se define el resultado de la encuesta interna del partido. Sin embargo, en respuesta al anuncio de la renuncia de Ebrard, Seinbaum compartió un mensaje en sus redes sociales mostrando su buen ánimo y destacando los tiempos de transformación y esperanza que vive México con el gobierno de la 4T encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Varios políticos también han reaccionado a la renuncia de Ebrard. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, llamó a la serenidad y paciencia en los tiempos políticos del país. Ricardo Mondreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, expresó su respeto hacia la estrategia de Ebrard y mencionó que todos actuarán en igualdad de condiciones cuando se tome la decisión en el Consejo Nacional. La competencia por la candidatura presidencial en Morena se intensifica con la renuncia de Ebrard y la postura de Seinbaum, generando expectativas en el panorama político mexicano.